El objetivo de este trabajo era evaluar lactosuero como fuente de mesófilos con actividad acidoláctica en medio de cultivo complejo con almidón de sagú, cana índica. Se analizaron tres medios de cultivo para bacterias mesófilas de lactosuero diferenciados por la inclusión de almidón de sagú, cana índica, a niveles de 0, 0,5 y 1%. Los tratamientos controles fueron suero refrigerado a una temperatura de menos 4 grados centígrados y sin refrigerar a 18 grados centígrados. Se evaluó el crecimiento de mesófilos, pH, nivel de acidez y sólidos solubles totales con intervalos de 24 horas durante 5 días y concentración de ácido láctico al finalizar el ensayo. Como resultado se obtuvieron que el pH y los sólidos solubles totales, grados BRICS, disminuyeron en todos los tratamientos. El porcentaje de acidez aumentó con el tiempo y al finalizar el ensayo el mayor contenido de ácido láctico fue de 32,5 y 37,2 gramos por litro para las formulaciones con 0,5 y 1% de almidón de sagú, cana índica, respectivamente. El crecimiento de mesófilos fue bajo en la formulación con 1% de almidón y alto en el suero sin refrigerar. Y como conclusiones, el acto suero es una buena fuente de mesófilos con actividad ácido láctica lográndose hasta 37,2 gramos por litro de ácido láctico en medio de cultivo complejo con inclusión de 1% de almidón de sagú. ¡Gracias! ¡Gracias!